... Parecía Girardelo Ahora Vázquez, para que vaya Valdés Chamorro Está solo Sosa por adentro Se la dan al alambre Sosa está, Sosa está, Sosa está ¡Gol! ¡Sosa! Abre por la derecha Solo esperando Sosa en el área Viene para Sosa ¡Gol! Historia, Barinaga Ahí está, para Sosa, Sosa, Sosa Está al arco solo, Sosa ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol al alambre! Totalmente, porque mucha gente lo descubrió en la final de Sudamericana Pero siempre tuvo una cantidad de gente impresionante No, ni hablar, ni hablar Desde aquella vez que viajaron a Talleres ¡El remate del gol! ¡Sosa! ¡Gol! ¡Alexander! La pilota va larga para Pardo La bajó de cabeza ¡Le queda Sosa! ¡Gol! Va Sosa Sosa Gol Golazo ¿Valen los golazos de penal? Dos a dos está la serie Y parece que nada se le cruzó por la cabeza Ni esa última jugada Ni esa posibilidad de ganarlo en el final Porque fíjense dónde la metió Gol en los 90 Sosa ¡Gol! Cobos que entrega para Alexander Por afuera y por adentro Intenta el desequilibrante Sosa Ese día la quiere Sosa Mirá, el rebote lo favoreció Sosa Sosa va Engancha Sosa ¡Sosa! Muy cerca que pasó, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Muy cerca que pasó Confianza patronato Y por el otro A ver Ruso Sosa va Alexander ¡Sosa! Olveira La mete Valdecha Morro adentro Para que venga Malin Berni ¡Sosa! ¡De Caruso! Quiere Alexander Siempre Sosa Sigue con el balón Sosa Peleador Sosa La terminó ganando Sosa Mendo Vázquez Toca y busca Vázquez Se perfila Alexander Le va para la zurda ¡Alexander! Díaz Está Nacho por derecha La tiene Ruso De primera para Sosa Está Sosa Sosa Aparece Que me descuenta un lindo acto De gimnasia de Mendoza Ahora me lo contás Porque se viene Valdecha Morro Mete para Sosa Se perfila Sosa ¡Sosa! Aparece Se la lleva contra Minio Sosa Sosa que se da vuelta Se pone de frente Solís Y al descuento No importa Domingo Otra la pelota Sosa Ahora sí Levato Levato Marca Adin Intenta Alexander Mano a mano contra Damián Por ahora Incisivo Ganó la cuerda Pasó limpio el camino Espera Solís Centro atrás A Vitale Y arranca Por la izquierda Alexander El alambre Sosa Lo deja En el camino Ortiz Se mete en el área El alambre Llega hasta el fondo El centro Atrás Sobre este segundo tiempo En la pantalla de Taze Sports Domina Alexander Intenta Sosa Saca lindo centro Sosa Sosa Pereira Sosa No viene Sosa Centro de Sosa Para Chamorro Enzo que la va sacando Y a correr ahora A correr ahora Se viene Sosa A correr Tiene el tranco largo La metió bien para Esquivel Va Va Esquivel Esquivel Qué bien que la hizo Viene Domingo Y Sosa por izquierda Es un tridente Que va en busca del sexto Sosa Lo marcan dos Toca el centro Para Díaz Devolución para que vaya Sosa Está en el área Sosa al centro Al principio me parecía Una disputa Me parece que hay penal Del hombre de patronato Ya son dos El primero De Orozco Y este El envío de Sosa Lindo centro Pasadito Este es Ojeda Ojeda juega por el medio Uh Tragando Ñoca Paraniso Lo hizo Sosa Qué bien que pasó Sigue Sosa Va Sosa Se anima Sosa Atención Señores Se viene Díaz Por adentro Sosa Va Le pega Sosa Bueno Se terminaba Esto el gol Calderón Ojeda De espaldas Se viene a buscar Alambre Sosa Ruiz Díaz Levantó la cabeza La tira por afuera Por el medio Lo buscaron a Sosa Lindo taco Para Ruiz Díaz Mirás Sales Qué activo Ingresó Sosa Muy bien Arrancó Alexander Espera por compañía Se ofrece Arce A Cáceres Rompe por el callejón Central Domingo La pelota deriva Para Alexander Sosa Para Domingo Míralo Señor Pec gamers Pec .... Pec 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 ρέ Gracias.